Yo, ok, suéltame la pista hoy, escucha, level one, MCCJ, directo desde Copiapó, para toda la gente bacán aquí, en Concepción, tu sabes, en el gallinero, haciendo música real con ciencia, cha, ahí quiero mandar un saludo a toda la gente bacán, en Concepción, que me ha encontrado, en el camino, y a man, a toda la gente de Atacama, del norte, de Copiapó, en especial a Tom, a mis tres hijos, cha. Y si quieren guerra, kabum, no tenemos armas, solo hay palabras, y aunque no lo quieran, despierto a la gente, a toda la masa, y si quieren guerra, kabum, no tenemos armas, solo hay palabras, y aunque no lo quieran, despierto a la gente, a toda la masa, con level one, en la T-Tread, un poco de ganja, de fondo la instrumentale, hacer música consciente, mira lo que sale, pa' todos mis barrios, los poblacionales, pa' que va pa'lante, mira, no hay quien lo pare, confía y lo protege, el más alto padre, ponele gueto youth, ponele compare, que aquí en el gueto la policía no te salvará, lo mueve el dinero, yo conozco sus planes, sé que del presidente son sus canes, si quiere escuchar consejos reales, tome conciencia, cha, cha. Y si quieren guerra, kabum, no tenemos armas, solo hay palabras, y aunque no lo quieran, despierto a la gente, a toda la masa, con música consciente, despierto a la masa, con mensaje, despierto a la masa, vengo directamente de la raza, del pueblo oprimido, bueno y que pasa, MCCJ mira desde el norte, entregando mi aporte en la octava, un warrior 93 o'clock, cha, warrior consistent, junto a DJ level one, en los controles, en las torneas, aquí en el gallinero, cha, oye mira, y dice así, cha, y aunque tú lo niegues, podemos aquí sentirlo, los descontentos, somos los mismos, terremoto, maremoto, cuando escuchan el ritmo, cuando escuchan el ritmo, se mueve la tierra y comenzaron los sismos, y aunque tú lo niegues, podemos aquí sentirlo, los descontentos, somos los mismos, terremoto, maremoto, cuando escuchan el ritmo, hay caos en Babilón, ya man, MCCJ, desde Copiapó, desde la tercera a la octava, para toda la gente, con respeto, level one, música danza, representa, Fireball Club, directo desde Copiapó, ahí la marca, cha, esto es original, aquí en el gallinero, muchas gracias gente, yo, original, música, se las hacía Ikea, Rastafari, llaman, eso es, MCCJ.